Uy, que abas, moche, uquete, banda más, lancha, necho, tímpate, ya que a chu, ya que a chi, no, un riquísimo, mochito, jovani, caí, da, que tú, no, caí, te pich, atá, que, con pecho, fin, que, mupa, chile, hip-hop, mace, ay, ten, stop, atén, lequipa, boy, que, walk, sick, that's going, tú, cancha, me, maya, go, welcome, me, nothing, hello, que se escucha tu cúl, es que no, caí, ma, azul, y me encanta tomarlo, oja, y, red, boom, como jugar en el bull, y la música de pitbull, oja, y, red, boom, como jugar en el bull, y la música de pitbull, atau yena, Lilly выпуск, cuma tu中国, vengo ganado el mal screen, ey, 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 si akii, bravizando akii, Dokona Fé, diime creo que traigo, cómo esta la gente, aqui estoy presente, se ponste moviente para todos, Los que están, que crean el G-Hop, yo, yo, es el pato.